Nuevo perro robot en los regalos de navidad de Atofmi ¿Cómo obtener este bonito pulpito mascota completamente gratis? Entre otras cosas geniales Quédate conmigo para ver de qué se trata Recuerda que puedes comprar mis accesorios en el catálogo de Roblox Están en la descripción Y si compras Roblox o Premium, usa mi código Anielika para apoyarme Deja like y suscríbete Y espero lo estés pasando súper, súper, súper genial Yo soy Yanny Y yo soy Tita Y bienvenida, bienvenida, es un nuevo video para mi canal Y estamos en Atofmi Chama con chisme increíble Que yo sé que les va a gustar bastante Así que ¿por qué no empiezan por dejarle un bonito like? Suscribirse a mi canal no cuesta absolutamente nada El canal de Tita va a estar en la descripción Para que también vayan a darle mucho amor Felicidades por 600 mil suscriptores Gracias bebé Cuando llegue al millón hago un face reveal Así es, según él cuando llegue al millón va a hacer un face reveal Si no es que lo hago yo antes con mis retos raros Adiós Pero, pero, bueno, bueno, pues activarse A los dos Ah, esperad, no me dejas ver Oye, tu martillo te está cubriendo mi carita Chicos, tengo chisme El día de hoy El Tima Dome ha publicado algo genial Que yo sé que nos va a emocionar mucho La primera mascota de Navidad oficialmente confirmada el día de hoy Ya les voy a explicar por qué de Navidad Y es que para Navidad se acostumbran a dar regalos Siempre la noche del 24 de Diciembre Es decir, no se buena Al día siguiente los niños que se han portado bien durante el año Van a encontrar juguetitos debajo del árbol Bien, como les estaba diciendo anteriormente El Tima Dome tiene preparadas noticias Y un evento especial también de Navidad Que si todo sale bien podría empezar el 1 de Diciembre Esta cosa es real hijo Si este año, como lo dije en mi video anterior Vamos a tener calendario de Adviento También como el año pasado El evento oficialmente empezaría el 1 de Diciembre ¿Y por qué nos están mostrando ya mascotas navideñas? Porque a parecer si vamos a tener calendario Estoy muy feliz y emocionada de que nos pongan otra vez calendario Porque son 25 regalos completamente gratis Y al final una mascota súper increíble Yo como cada año Bueno, desde el año pasado Les doy regalos increíbles a ustedes Y este año va a ser súper genial Porque tengo 9 espacios para poder regalarles a ustedes más cosas Entre regalos, huevos, mascotas de Navidad ¿Qué vamos a tener este año? Sería increíble Vean, tengo un regalo de Navidad del año pasado Y tengo un montón de cosas para regalar Pues ya saben qué hacer Suscribirse no cuesta absolutamente nada Oye, ¿tienes un gemelo en el server? Sí, es verdad Un primo lejano o algo así Un primo lejano sonriente Oye, tiene la misma sonrisa de hecho Estoy muy emocionada de anunciar una mascota nueva No en Adobe, en todo Roblox Y es que el día de hoy Yo les voy a mostrar Cómo obtener completamente gratis Este bonito pulpo creado por mí En el catálogo de Roblox Para que lo puedas llevar No solo en Adobe Sino a todas partes Este es un ítem que algunas de ustedes Me pidieron que hiciera Porque lo tienen en la vida real Es el famoso pulpito reversible Que muchos de ustedes tienen Y si no, pues se los presento Es un objeto que se popularizó hace algunos meses Yo no lo pude subir antes Por el tema de mi papá que falleció Y pues ahora que se da la oportunidad Pues Roblox lo ha probado en el catálogo Así que chicos Yo lo voy a estar regalando a muchas personas afortunadas Voy a estarles regalando 75 Robux Para que puedan comprar este ítem del catálogo Y así lo puedan llevar a todas partes Así es como se ve Esta mascota dentro de Adobe Y se ve súper súper cute Es un sombrerito Pero el pulpito te lleva Lo llevas a todas partes Vean nada más Cómo es que se ve Lo mejor de todo es que tiene su lado malo Y se ve el color azul del pulpito Tiene también su versión azul Pero eso probablemente estaría en los siguientes meses Así que en este video Yo te voy a enseñar Cómo obtenerlo completamente gratis Que voy a regalar demasiados Diría yo ¿Qué tienes que hacer? Simplemente Dejarle un like a este video Suscribirse a mi canal Y comentar tu usuario de Roblox Muy importante Tiene que estar en mi grupo de Roblox Que está en la descripción Para que yo te pueda dar los Robux Porque siempre pasa Que cuando elijo muchos ganadores Algunos se quedan fuera Porque no están en mi grupo de Roblox ¿Por qué les pido que estén en el grupo de Roblox? Porque ahí tengo los fondos En donde yo les puedo regalar Robux Para que puedan comprar ítems Como mi nuevo pulpito del catálogo Entre otras cosas Así que esa es la forma En la que pueden obtener Esta bonita mascota nueva Ya ven Vicky se lo ha puesto Y se le ve súper adorable Hay más personitas Que también se lo están equipando Juan María ya lo tiene también Ay, estoy muy emocionada chicos Que les haya gustado Aquí también lo tiene Guadita Ay, se ve bonito Combina muy bien Porque es rosadito Pero como saben Esta es la versión feliz Del pulpito Tenemos la versión también enojada Pero es la versión azul Así que probablemente En los siguientes meses Así que hazlo Es muy fácil Comenta a tu usuario de Roblox Déjale like a este video Únete a mi grupo de Roblox Y muy importante Estar suscrito Suscrita a mi canal Les deseo mucha suerte Que muchas personas Son las que van a ganar Como siempre Noticia importante De última hora El Team Adomia Confirmado La primer mascota De los juguetes O regalos De navidad 2020 Vamos a Twitter Vamos a ver Y aquí podemos ver Un tuit publicado Hace una hora En donde podemos ver Un bonito perro De juguete Está muy increíble ¿Lo has visto tú? Es muy chulo O sea Muy original ¿Verdad? Sí Es un perro robot De juguete Acosta Robux Aunque no me atrevo A confirmar nada Por el momento Como saben Es de esperar Cuando el Team Adomia Oficialmente nos dé El evento Aunque recuerden Que para el Cerberus Nos lo dieron Un par de semanas Antes de empezar El evento de Halloween Así que tal vez Con esto Ya nos están dando Luz verde Que el evento De navidad Podría empezar La siguiente semana Es decir En diciembre Lo cual ya nos estarían Dando adelantos De lo que serían Las nuevas mascotas ¿Qué te parece La nueva mascota? Déjalo en los comentarios ¿Cómo obtenerla? Pues como saben En mi canal Todas las mascotas Que salen Las puedes obtener gratis No importa Si cuestan Robux Que regalo Un montón de mascotas Con cada actualización Así que si te ha gustado Mucho esta increíble noticia Déjale un like A este video Suscríbete a mi canal No cuesta absolutamente nada Ahora mismo Voy a enviar saludos A las personitas Que han comprado este ítem Y que han apoyado Al canal Dejándole también A favoritos Así que vamos Con los saluditos Un saludito Muy especial Para Maraña Que nos muestra Una captura de ella Usando el pulpito Que se ve súper cute La bebé vino También nos envió Un video Donde lo ha comprado Y se le ve Súper facero Who is Jake También lo ha comprado Y se le ve muy cute La verdad Está increíble No es porque Lo había hecho yo No lo hice yo La idea original Sí fue mía Obviamente inspirándome En los pulpitos Reversibles Y el creador Pues obviamente Como siempre Rowie Jason Aquí está Cómo se ve Andrea Luna Con el ítem Un saludito especial Para ti Un besito especial Para Daniela Mar Que nos ha enviado Captura de cómo se ve Su skin de Roblox Con el pulpito reversible Un saludito para BBWi Un saludito para BBWi Besitos especiales Para Diamantito Yt Que también nos envía Una captura Dejándole favoritos Aquí también Tenemos otra captura De Claudia Que le ha dejado favoritos Con esto también Me ayudan bastante Aquí está Ninjita Dejándole Bueno De hecho Lo compró Un saludito especial Para Wadita Que la tenemos En el server Que también Lo tenía puesto Un saludo especial Para Valerie Moon Que lo ha comprado Y se le ve Súper cute Equipado Besitos especiales Para Juan María Que también lo tiene Equipado En su skin de Roblox Y se le ve Súper adorable Ari nos dice Que cuando tenga Roblox Lo va a comprar Así que agradezco Mucho la intención Chicos Sofi lo ha comprado Y le queda flotando En la cabeza Me encanta ese efecto Que en algunos Les queda como flotando Y se ve súper bonito Es un Omni Kawaii ¿No? Sí Giba también Un saludito especial Para ti Que ha comprado El ítem Aquí lo está mostrando Sofi también Lo ha comprado Un saludo especial Para ella La María También lo ha comprado Y está celebrando De tener un pulpito ¿Quién no quiere Tener un pulpo En la cabeza? Yo sí La verdad Toda mi vida He soñado Con tener un pulpo En la cabeza Juan María Nos envía capturas Luisito También lo ha comprado Muchas gracias Luisito Y así Muchas personitas Como María La reina de la manquedad Juan también Lizy también Un saludo especial Para Peque Unicorn Así que chicos Estará en la descripción Por si lo quieren comprar O si lo quieren dar A favoritos Y ya saben Pueden ganarlo Completamente gratis Comentando este video Susuario Roblox Uniéndose a mi grupo Y dejándole like Ahora sí Los veo en un nuevo video directo Hasta la próxima Diga adiós Estaba haciendo una cosa Para el video ¿Qué estaba haciendo? Ay Ay Se te ve súper divino Me encanta Gracias Por apoyarme Besito Siempre Siempre Ven Vamos a buscar en los regalos A ver si encontramos algo Ya Yo toco música Un villancico ¿Vale? Chau 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 Chau